¿Qué pasa con el río Rimac y la Tarjea? Compañeros, ¿cómo están? Estamos en las instalaciones de Serapal. Pues si bien las últimas precipitaciones han traído destrozos y una serie de situaciones anómalas, sobre todo en Chaclacaido, pues esta crecida, estas precipitaciones, pues ha traído buenas noticias. Porque se ha incrementado notablemente el caudal del río Rimac. ¿Por qué? Y eso va a posibilitar que tengamos agua potable en Lima. Vamos a conversar con el gerente general de Serapal, don Héctor Pizcoya. Ingeniero, noticias positivas, sin duda. Sí, muchísimas gracias por la entrevista. El día de ayer, bueno, si bien es cierto, hemos tenido cierta preocupación. El caudal ha aumentado notablemente. Podemos ver que estamos a 60 metros cúbicos por segundo. A finales de diciembre, los primeros días de enero, estábamos en 25 metros cúbicos por segundo. Lo que hacía de que todavía tuviéramos algunos problemas en el abatecimiento. En las últimas semanas, Serapal se vio obligado a bajar la presión del agua. ¿Qué podemos informarle ahora a la población? Sí, es un tema de temporalidad. Para ese entonces no había lluvias. Es más, las lluvias que están habiendo son en la cuenca media y en la cuenca baja. Es decir, todavía no estamos cargando nuestros reservorios. Sin embargo, acá en Lima estamos asegurando al 100% en estos momentos el abatecimiento. Podemos ver que vemos las... Sí. Se ha normalizado entonces, no hay la baja de la presión, en fin, todo está ok. Al día de hoy no tenemos ninguna baja de presión. Aseguramos el 100% del abatecimiento en Lima y el Callao. Ahora, la crecida del caudal, producto de estos huaicos y estos deslizamientos, pues ha traído consigo demasiado lodo, en fin. Sí, ayer en la noche teníamos mucha preocupación. Estábamos arriba de los 40.000 NTU y en este momento estamos en el lado de los 3.000 NTU. Estamos en condiciones ideales para poder captar y producir el agua. Ahora, ¿qué se espera con esta crecida? ¿Cuánto tiempo podría durar? En fin. Es un tema de tiempos, ¿no? O sea, no sabemos con ese tú qué podría pasar. Ahora, la preocupación es, o mejor dicho, lo importante es que llueva en la parte alta. En la Cuenca Alta. No como ahora se está registrando. Lo importante para la aprobación de Lima Metropolitana y el Callao es que llueva en la Cuenca Alta. En estos momentos, si bien es cierto, ha mejorado. Estamos almacenando 3 billones el día de ayer. Esperemos que esto continúe de esta forma o más, pero que llueva sobre todo en la Cuenca Alta. Ahora, ¿qué le decimos entonces a la población? No preocuparse porque hay agua, pero vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. Exactamente. El día de hoy estamos asegurando el abastecimiento. Refiriéndome al día de ayer, también hemos apoyado a Santa Eulalia. Estamos apoyando a la gente de Chaclacayo. El abastecimiento, en lo que corresponde a CEAPAL, está al 100% en agua y en desagüe. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. Bien, compañeros, entonces, esta es la situación aquí en la planta de la tarjea de CEAPAL. Pues la presión se ha normalizado completamente, pues hay agua para rato. Sin embargo, hay alguna preocupación en cuanto a las precipitaciones en la parte alta, como nos indicaba el gerente general de CEAPAL. Retornamos a estudios. Adelante ustedes. 1 con 47 minutos. Gracias a David Ponce de León por ese reporte.